Bueno, buenos días, buenos días a toda la radio, a todos los oyentes, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué es el programa Clubes Sociales, Marita? Bueno, este programa que ha sido un pedido del gobernador, Fernando Figueroa, es un programa que va a fortalecer a los clubes y a las asociaciones deportivas es una inversión histórica que ha tomado la decisión del gobernador de poder brindarle a estas instituciones que hacen un gran trabajo social en la mejora de la infraestructura y también en el equipamiento homologado que necesitan que muchas veces han tenido esos sueños, esos objetivos de poder fortalecer la infraestructura de poder en algunos casos ampliarla, refaccionarla y hacer algún tipo de canchas y demás y bueno, esta posibilidad de esta inversión, este programa realmente que va a venir a fortalecer un espacio donde justamente... Acá tengo presidentes de clubes y, digamos, integrantes de comisiones directivas y dicen bueno, pero ¿y cuánto nos tocaría? ¿Cómo sería? ¿Esto es en plata? ¿Esto es en obras? ¿Es con devolución, sin devolución? ¿Cómo es esto? Bien, el gobernador ayer anunció una inversión de 6 millones de dólares, ¿sí? Es una inversión histórica, es mucho... viendo los números grandes, digamos lo que vamos a hacer es, y está a disposición ya y está en las redes sociales publicada del ministerio que conduce la ministra Julieta Corroza ya está el mail donde deben enviar el proyecto que cada institución quiera realizar bueno, lo envían ahí a ese mail donde se va a evaluar nosotros tenemos un gran equipo acá de infraestructura en la Secretaría de Deporte donde se va a evaluar el proyecto y se va a definir un riesgo que hay un monto específico para cada club porque cada club quiere algún proyecto diferente y es variable, ¿no? el importe que van a necesitar entonces, a partir de ese mail es donde empieza a ir de vuelta con las miradas con las modificaciones quizás que haya que hacer pero fundamentalmente con el diálogo que necesitamos tener con cada club que ya inclusive con muchos de ellos ya los tenemos pero en el marco de este programa la idea es que lo puedan, de alguna forma dialogar con nuestro sector de infraestructura y en lo que necesitan que los podamos apoyar bueno, vamos a estar ahí fortaleciéndolos la idea de esto es poder brindarle a través de un aporte económico en cada una de las instituciones por eso necesitamos que tenga la regularidad que se necesita con la personalidad jurídica todos los papeles en regla, como se dice para poder transferirle vamos a hacer esto muy rigurosos porque son los recursos de todos los neuquinos y de todas las neuquinas entonces debemos ser muy responsables a la hora de trabajar en las inspecciones y trabajar en lo que tiene que ver con el avance de obra o en la compra del equipamiento así que eso tiene un requerimiento mayor porque queremos que sea transparente todos estos aportes que se le van a hacer y la devolución no es en plata sino en becas sociales el gobernador esto nos ha pedido obviamente a la ministra y la ministra me lo ha solicitado que trabajemos en un convenio que tiene que ver con la responsabilidad en este marco de este convenio de las instituciones la devolución en becas sociales para que no sea una condición el dinero para hacer un deporte en las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes muy por lo contrario esto va a venir a a fortalecer este tejido social que necesitamos que esté incluido en el deporte y no en los flagelos Sí, Marita te hago dos preguntas en una si me permitís por un lado esto último que mencionabas ¿tienen previsto de alguna manera complementar ligar lo que es el deporte con la educación? digo que las políticas deportivas de alguna manera obliguen entre comillas a los chicos a los jóvenes a tener un buen rendimiento escolar académico y lo otro que te quiero preguntar es que tiene que ver con esto que estás marcando digo cualquier requerimiento de los clubes puede ser aceptado digo un club que necesita una pileta otro que necesita una cancha de hockey digo no hay limitante acá por eso digo que el diálogo tiene que estar abierto porque tenemos que ver cuál es la necesidad mira ayer en el lanzamiento antes y después del anuncio al gobernador más bien después ¿no? charlábamos con cada club porque nos quedamos hasta tarde ¿no? en el patio del lugar donde estuvimos y realmente ellos entienden la situación económica que estamos viviendo y quieren fortalecer algunas cuestiones que tienen que ver con transfacciones que tienen que ver con quizás agregar un lugar más a no sé a un sector o los baños no son grandes cosas las que plantearon ¿no? son más bien como fortalecimiento de lo que ya tienen ¿no? por eso digo que nosotros tenemos que estar en tener el diálogo abierto el gobernador también anunció que el año que viene va a volver a hacer una inversión fuerte en este sentido así que el tema está que podamos recepcionar los proyectos y ver no me quiero adelantar a lo que puedan llegar a presentar los clubes pero por lo que dialogamos ayer es justamente eso ¿no? algunos tienen para terminar por ejemplo un sector de un albergue que eso también es sumamente importante para poder albergar las delegaciones y la gente fundamentalmente que viene del interior eso vamos a trabajar muy en equipo también o sea vamos a ver qué es lo que presentan para poder trabajar en este diálogo y después con el tema educación realmente nosotros estamos haciendo hoy mesas de trabajo que nos ha pedido también el gobernador y la ministra Julieta Corroza de poder ensamblar lo deportivo con lo que tiene que ver con la educación en unos días más vamos también a estar trabajando en este sentido ustedes van a poder saber de lo que se va a generar junto con educación porque creemos que hay mucho dentro de las escuelas tenemos playones deportivos tenemos un desarrollo que el niño comienza en el jardín y culmina obviamente en el último año de estudio nosotros deportes y educación tenemos que estar muy a la par para que este desarrollo sea lo más integral posible muchas gracias Marita por estos minutos no por favor gracias a ustedes y a disposición Agustín buen día ¿cómo se lleva a todos? bien uno se plantea ficha limpia debería salir como por un tubo y sin embargo hay reticencias o no Marcelo sí claro con mucho esfuerzo la pudimos aprobar en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén hace un par de años pero fue rechazado en ese mismo momento en la legislatura de la provincia porque nuestra diputada Leticia Esteves lo había presentado pero bueno no consiguió las adhesiones necesarias y ahora bueno insistimos con un proyecto presentado este año y hoy se empieza a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales es decir esto es la ley como yo siempre digo en relación a nuestros proyectos es la ley de lo obvio digamos que ningún condenado puede ser candidato para abordar el tema cualquier persona que aspire a un empleo en el estado provincial en el estado de la provincia de Neuquén necesita presentar un certificado de antecedentes entonces ¿cómo un candidato condenado puede ser candidato? valga la redundancia entonces en esta ley de lo obvio uno se imagina que estas cosas salen por unanimidad pero no lleva años aprobarlo porque hay una resistencia sin ningún tipo de fundamento pero resistencia al fin para no aprobar este tipo de cuestiones ¿hoy quiénes estarían en la vereda de enfrente para la aprobación de una iniciativa de estas características Marcelo? a ver yo no o cambio la pregunta ¿quiénes están acompañando el proyecto y quiénes no? no quiero dar nombres porque la verdad tengo el optimismo necesario como para ver si los puedo cambiar de opinión pero ¿son más de lo que creía Marcelo? ¿cómo? son más generalmente la izquierda y algunos otros sectores viven en una en una imaginación o en una realidad paralela de persecución judicial ¿verdad? que va a ser con este tipo de proyectos proscribir candidatos cosa que en realidad en la Argentina por lo menos yo no he encontrado antecedentes de que esto ocurriera pero bueno viven en esa realidad y es muy difícil conmoverlo pero bueno en general bueno ¿pero cuántos son dos votos en la legislatura sobre 20 veces más digamos como decimos a veces en la vida cotidiana los muertos se cuentan fríos y vamos a ir con esa convicción de que podemos juntar esos votos en el Consejo Deliberante me llevó años pero lo logramos en esto en la legislatura llevamos 3 años desde que Leti Esteves presentó el proyecto con lo cual esperemos en esta oportunidad tener los argumentos necesarios que en realidad los años lo que hacen es convalidar esto ¿verdad? así que espero que esto sea por una abrumadora mayorita ¿y hoy el trámite en comisión ¿qué implica Marcelo? implica comenzar a charlar comenzar a debatir y obviamente en esta comisión no pero en las futuras comisiones ya ir definiendo la posición de cada uno y ya ir suscribiendo un despacho tendiente a llevarlo a sesión hoy comenzamos esa esa discusión digamos hoy es la presentación oficial en comisión en debate del proyecto para que en comisiones subsiguientes ya podamos provocar la firma del despacho yo sé que usted es contador Marcelo pero va a encontrar además de digamos de la argumentación política a la que se referencia por ejemplo desde la izquierda que ve el fantasma de la proscripción detrás de una iniciativa de esta va a encontrar quizás otros argumentos que tienen que ver más con lo jurídico hay un principio constitucional que indica que toda persona es inocente a menos que se demuestre lo contrario y en la medida que una sentencia no esté firme esa persona sigue siendo considerada inocente para el poder judicial el proyecto de ficha limpia si bien dice que digamos inhabilita a las personas que tienen condena me imagino que debe ser ratificada en segunda instancia o una primera condena no sé usted me dirá pero no necesariamente que una condena esté firme ¿cómo hace para para confrontar digamos con esa argumentación que tiene que ver más con lo jurídico en todo caso que con lo político Marcelo? Bueno en realidad obviamente lo jurídico define todo Agustín porque nosotros tenemos que sacar normas que estén encuadradas desde lo jurídico uno que observa en la realidad jurídica argentina una condena nunca está firme porque vos te pueden condenar una vez apelás te ratifican la condena apelás a la superior a la corte suprema de la nación te condenan después vas al tribunal de la Haya a Greenpeace a la FIFA a la Conmebol es decir en la Argentina nada que así entonces lo que hay que hacer es un corte que a mí me parece razonable yo cuando presenté el primer proyecto de ficha limpia en el consejo deliberante hice el corte en la primer condena a vos te condenaban y ya no podías ser candidato pero así no se aprobó las adhesiones se juntaron con una segunda condena ¿qué significa esto? que vos sos imputado vas a un juicio un primer juez te condena apelás y el tribunal de alzada te ratifica la condena entonces a mí me parece que ahí hay un corte absolutamente razonable y razonable también en términos de realidad yo pregunto en la provincia de Neuquén somos 700.000 habitantes ¿podemos encontrar candidatos aconsejales diputados intendentes gobernadores que no tengan una doble condena? yo creo que sí que podemos encontrar candidatos de esa naturaleza entonces el corte me parece que se hace con bastante sustancia en una segunda condena la primera podía darse la discusión que dice usted y me parece una discusión razonable que genera dudas ya en una ratificación de condena por un tribunal superior me parece que es un buen condena este proyecto establece esa doble condena entonces en primera instancia y ratificación en segunda instancia como el criterio para decir usted no puede ser candidato exactamente una doble condena por ejemplo para que algunos se queden tranquilos digamos Cristina Kirchner podría presentarse aconsejar en la provincia de Neuquén si se aprueba ficha limpia porque tiene una condena en primera instancia ¿verdad? hola que tal Luciano como le va saludo a vos a toda la audiencia bueno muchas gracias a vos por darme el espacio no por favor al contrario gracias a vos por atendernos y por entrar en contacto con nosotros y de paso lógicamente comentarnos concretamente que fue lo que ocurrió allí que nos podés explayar al respecto bien bueno esto sucedió más que todo para que todas aquellas personas que concurren a la pista de atletismo que es un lugar donde muchos de los neuquinos y alrededores concurrimos a realizar nuestras actividades físicas actualmente somos un grupo de 50 60 árbitros más aquellos atletas que nos reunimos todos los días entre las 5 de la tarde y las 7 y media a hacer trabajo de educación física para aquel que no conoce es entrar a la ciudad deportiva hoy se ha convertido en una calle de paso porque te comunica internamente con el fondo de un barrio que te libera para el lado de lo que vendría a ser la cancha del club Patagonia y el rugby club bien en algún momento de la jornada en que estábamos entrenando alguna persona que ya tengo identificada abrió mi o sea inhibió mi vehículo por lo cual no cerró y se llevaron de adentro del auto cuatro bolsos con elementos de arbitraje que no le sirven a nadie más que a alguien que sea árbitro y bolsos cuestiones personales elementos personales claro con eso mi billetera con documentación Emilio te interrumpo un segundito en el relato si te escuché bien dijiste tengo identificada a la persona si esta persona cuando nos roba o sea nosotros nos dimos cuenta después de terminar la tarea física claro cuando subo al auto arranco me voy para mi casa cuando abro el baúl vemos que no están los bolsos entonces ahí pensamos que había sido una broma entre compañeros llamamos a uno llamamos al otro che no pará esto no 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 es broma no es broma cuando me di cuenta de que realmente no era broma entre que venía de la ciudad deportiva que llego a mi casa que me instalo que que se yo había pasado como una hora empecé a bloquear ahí me di cuenta de bueno que me faltaba fui y revisé ahí encontré que haciendo un análisis mental de todas las cosas me avivé que tenía mi mochila que no sabía que estaba dentro del auto y que adentro de la mochila tenía las billeteras bueno entonces empecé a bloquear cheque a bloquear las tarjetas pero hicieron tres compras ah bien una compra de un pasaje si plataforma 10 que tiene como destino Bahía Blanca ingeniero White apuntualmente una compra en la página de en una página de relojes compraron cinco relojes que tenían como destino ingeniero White y ahí fue donde pude obtener una compra por un millón y pico de pesos compraron seis siete relojes el pasaje de colectivo y pagaron una cuenta de Camusi de gas bien tanto los relojes como el boleto digo dirigidos al mismo lugar si no te entendí mal ¿no? exacto entonces cuando pedí los datos anoche lo primero que hice fue bueno anular la tarjeta de acá y allá y en la la empresa que compró que donde le vendieron los relojes hicieron un choque de datos no le coincidían y como yo hoy mandé un mail la primera hora me pasaron la facturación y todos los datos detallados de donde iban las cosas compradas entonces ahí obtuve el número de documento el teléfono de la persona la calle donde vive todo pero bueno yo dudo que todos los elementos que tenía los se los haya llevado o sea no sé si esta persona salió de la ciudad o no entiendo Emilio para tratar de organizarnos un poco me vuelvo al inicio marcabas que esta persona la tenés identificada nos podés comentar de quien se trataría realizaste la denuncia pertinente como estás en ese sentido amplié la denuncia brindando los datos no los quiero dar a conocer porque no sé si está acá o no entiendo entonces si sigue estando físicamente en Neuquén y está escuchando está como se hizo la diariza y no devuelvo las cosas claro y si no bueno si la tengo identificada y a ver al estar identificado lo van a buscar o sea acá en Bahía Blanca ¿se trataría de una persona que con regularidad comete estos hechos digo específicamente en la ciudad deportiva viene un poco por ahí? Mirá yo vi una foto de la persona no la conozco es una persona que tiene un DNI de 38 millones año 85 más o menos entre el 85 y el 90 o sea que es una persona ya besada unos 30 y pico años claro desconozco a qué se dedica porque bueno eso no lo puedo saber pero bueno yo por cuestiones de donde trabajo lo pude identificar rápidamente tengo fotos y demás así que nada apelo a la solidaridad y gracias a ustedes a ver alertar un poco a todos aquellos que vayamos a la pista claramente siempre estuvimos en un momento de tranquilidad hoy esto por lo menos la primera vez que nos pasa a nosotros pero ya ha pasado con anterioridad fue lo que me dijo el cuidador de la pista eso te iba a preguntar si era la primera vez que ocurría lógicamente como decís es la primera vez que te ocurra a vos personalmente pero si sabías si en la ciudad deportiva venías sufriendo este tipo de hechos por lo menos hace dos meses pasó lo mismo fue lo que me dijo el muchacho que cuida la pista porque anoche volví como a las 11 de la noche a recorrer ahí digo esto no pueden haberse llevado los bolsos muy lejos porque cuando te diste cuenta que adentro de los bolsos contraste ropa de árbitro la tenés que tirar claro ¿a quién le vas a vender? una marca porque aparte nosotros usamos una marca identificatoria no tengo ropa general como una remera que diga no sé Nike es puntual entonces no la va a poder usar nadie ¿tuviste algún tipo de información respecto al paradero de esta persona? digo lógicamente siempre basándonos en esto que nos indicabas que es una persona que vos tenés referenciado de quién se trataría no nada por ahora le brindé los datos a la policía trataron de quedaron en que iban a ir hasta la terminal de colectivo para saber si esta persona había abordado anoche el transporte hacia Bahía Blanca o el boleto que sacó es no sé si el boleto es de Bahía Blanca para acá está haciendo gente o de acá yendo para Bahía Blanca eso es lo que Plataforma 10 todavía no me dijo Emilio me quedan algunas consultas por hacerte no sé si indagaste lo que tiene que ver con las redes sociales también que hoy está muy en boga para justamente cometer este tipo de hechos ¿no? aquello que es sustraído lógicamente se vende rápidamente no todavía miré un poco por arriba lo que era el Facebook intenté meterme en algún que otro grupo de Telegram que sé que por ahí siempre venden de todo y bueno como no soy habitué ni de Telegram ni de los grupos es como que me está costando un poco tratar de indagar en qué grupo puede haber o no así que bueno también apelo a la solidaridad a quien escucha si alguien encuentra bolsos tirados con ropa deportiva dudo que las mochilas aparezcan tal vez eso y bueno adentro de la mochila adentro de los bolsos teníamos botines y zapatillas esas son cosas que se van a vender tenés más o menos analizado el número de cuál es la pérdida digo teniendo en cuenta las mochilas los bolsos la vestimenta que nos mencionabas sí lo único que se salvó fueron los intercomunicadores que comprarlo hoy hubiera gastado 600.000 pesos pero después lo que es en elemento de trabajo debo tener media misión de pesos cada camiseta tenés tres camisetas cada color cuatro colores son 12 camisetas 25.000 pesos cada camiseta ya está listo claro empezamos hablando con 300.000 pesos para arriba más pantalones más medias más botines sí lógicamente teniendo en cuenta claro los costos que tiene la indumentaria hoy y más particularmente este no se llevó un solo bolso el bolso mío solo tiene calculable medio millón de pesos en elemento bien a propósito a propósito de esto que marcabas también de que apelase a la solidaridad de la gente digo si alguien tiene algún dato para aportar si está escuchando y demás cómo se pueden contactar con vos tienen que acercarse a la ciudad deportiva que nos podés comentar al respecto de esto para quien quiera colaborar me pueden encontrar en las redes sociales como Emilio cubría hay mucha gente que me escribió que replicó ayer yo hice un posteo también llamando a la solidaridad que si alguien encontraba la verdad que mucha gente se copó y replicó ese posteo gente que no me conoce gente que me conoce esto se empezó a hacer en un boca a boca que ojalá llegue a buen puerto y aquel que está escuchando ahora lo puede hacer también o si se ha encontrado algo me puede buscar en las redes como Emilio cubría o lo puede hacer en mi teléfono personal no tengo problema lo doy públicamente si me dejás si por supuesto al 299 460 7753 es mi número personal bien repetilo por favor Emilio 299 460 7753 bien de esta manera ahí se puede contactar la gente bueno Emilio lógicamente nuestro aporte es ese como medio de comunicación brindar la posibilidad de que se divulgue esto que estás comentando lo sucedido y por supuesto desearte que sea con un final feliz que aparezcan todos los elementos sustraídos o por lo menos su mayoría como bien decías recién te agradezco mucho a vos Luciano a Arianna que se contactó conmigo por el espacio por la posibilidad y a ver que que suerte tenemos yo creo que como medio de medio de comunicación esto puede llegar a traer un poco más de ruido y hacer que que si alguien lo encuentra alguien lo ve se acuerde o encuentra alguna identificación y diga esto es un árbitro y se acuerde que en algún momento hablé y bueno aparezca totalmente totalmente muy buenos días no sé por qué pero estaba pensando que hoy es el día de media rara porque de los efemérides dice que es el día del zurdo de la gente que escribe con mano con su mano izquierda con la mano izquierda bueno viste no sé por qué no tengo ni idea por qué porque es el día del zurdo un ejemplo sí sé que es el día del armadillo un ejemplo un dato de color pero pero cuál es el homenaje digamos a la mulita el que se hizo para saber que existe por lo menos para recordar un ejemplo así de conocimiento que uno sabe que no tiene por qué esto me lo acordaba esta mañana apenas me levanté hoy se festeja una diosa antigua una diosa muy antigua que se tiene registrado que tiene todos los títulos de diosa de los dioses reino de los cielos inmaculada no sé señora de la luna casado artemisa mira es una diosa antigua ah mira vos sí sí así que esos datos de color tengo en mi mente cuando me levanto que sobre mí se celebra hoy lo que pasa es que esta mañana me levanté muy temprano entonces estaba haciendo en otras cuestiones de la biblioteca y todo eso así que tuve que levantarme temprano bueno capaz que tenga lo del armadillo tenga que ver con artemisa porque es la diosa se la relaciona con los animales con la casa claro en una de sus en una de sus formas de verla es la cazadora la sociedad gondiana exacto la sociedad gondiana exacto en alguna y la imagen tiene que ver con y la imagen tiene que ver también con el arco y la flecha es una de las imágenes de ella no es la única la imagen más antigua de ella son estatuas que tienen muchos pechos ah mira sí múltiples pechos por eso te digo es la única diosa que se tiene registro tan antiguo bien bueno basta de perder después no decís que somos nosotros los que te hacemos perder la voz buenos días Luciano buenos días Guadalupe buenos días Miguel yo me voy a buscar efemérides estamos en la misma sí no no yo me acuerdo de las efemérides más raras siempre las más bizarras la otra por ahí no me interesa tanto y son las más divertidas bueno vamos a hablar un poco de esto de vinculación económica viste que fino el término estamos hablando del desempleo ese término lo usa específicamente Naciones Unidas y los institutos internacionales específicamente y es todo un tema el tema del trabajo un trabajo decente que empodere a los jóvenes y que prepare el primer empleo a ver dos cosas trabajo y trabajo decente me llamó la atención porque así aparecen los documentos internacionales estoy pensando que ese era el trabajo indecente enseguida yo pensé claro y primer trabajo digamos como concepto porque cuando estaba viendo esto es cierto que los jóvenes están marginadamente vinculados a la economía ¿qué significa? que normalmente están en trabajos no deseados no bien remunerativos por otro lado no hay criptos y de poca habilidad ¿entendés? ¿no? Sí de poca exigencia te podía interpretar también Exacto porque cuando uno ve un ejemplo estaba viendo los datos estadísticos de desempleo especialmente en Latinoamérica y después en Argentina me llamó mucho la atención el desfasaje que hay en Latinoamérica el trabajo de jóvenes es un 10% en Latinoamérica en Argentina es un 23% es mucha la diferencia o hay muchos jóvenes cuando está claro y veía que los jóvenes que se dedican a actividades normalmente son de baja productividad las que se dedican así no marginal que no favorecen para su no lo favorecen su desarrollo y es más hay políticas serias para ver esto del primer empleo del primer trabajo del acompañamiento dos cosas permíteme ahí anotar uno uno que haya acción una política pública que vos digas bueno vamos a tratar de fortalecer para que ese empleo primer empleo o empleo decente para el nicho etario este que identificamos como los jóvenes tenga un nivel de retribución más importante este sería un punto y el otro punto es ¿hay trabajo para distribuir? lo que pasa es un ejemplo cuando uno investiga las empresas las empresas dicen que no encuentran el perfil que buscan y normalmente no cuentan con programas ellas no cuentan con programas de primer empleo normalmente de los 10 que toman dos son jóvenes y normalmente son empleos de baja calidad y es más los chicos que se reciben en la república argentina son datos de color la mayoría quiere irse ¿puedes creer? claro bueno pero probablemente tenga que ver con las escasas o con las oportunidades poco atractivas que pueda ofrecer el mercado de trabajo no, vos sabés que una de las investigaciones que si me llamó la atención que esto me quedó me quedé pensando bastante dice en la Argentina a nivel mundial hay dos sistemas de transición de universidad al trabajo dice hay un sistema de tradición germánico creo que era así que es una modalidad de formación orientada al mercado laboral por lo cual la modalidad de universidades se basa en eso en cambio la traducción europea latina este sistema de transición la modalidad de formación está orientada por la universidad o sea está excluyente el sistema de trabajo del empleo y todo eso y de la oferta que está dando vuelta a ver explícamelo o sea que las que las que las las casas de altos estudios no van acorde a las demandas del de las empresas o de las ofertas laborales que están dando vuelta que no se han ayornado adecuadamente esto es lo que dice la investigación eso que las universidades no están en todo caso preparando a esos egresados para cubrir la demanda de una sociedad no sigue en ese modelo germánico sino sigue un modelo de transición que se llama europeo-latino o sea se quedan en sus propios sobre sí mismos y no miran sobre la realidad esto me llamó también por eso un ejemplo dice cuando uno ve a ver cómo funcionan las pasantías y ve que los mecanismos son bastante restrictivos burocráticos es más hay una sospecha fuerte que quiero decir que hay una discriminación casi laboral del joven y eso me llama la atención pero bueno eso sería ponernos a investigar un poco más porque más que nada me va a hacer un informe que la hace una organización de la sociedad civil que no está atada al estado ni a nadie no sobre políticas públicas y universidades y habla sobre esto específicamente pero también me quedé pensando los otros jóvenes esos son los que estudian y los que están tratando de alcanzar el primer empleo pero discúlpame pero ahí también hay que hacer una distinción porque trabajo y empleo no necesariamente significa lo mismo Miguel a ver desburrenme empleo es una relación laboral en relación de dependencia bien trabajo puede ser en relación de dependencia o puede ser de manera autogestiva el concepto el concepto de trabajo se puede dar a ver quien pone un emprendimiento micro, macro o como fuese también es una forma de trabajo es decir yo puedo ser empleado de un kiosco y vender caramelos o puedo poner un kiosco en ambos casos es trabajo pero si estoy empleado digamos es empleo ahora si soy el dueño del kiosco también trabajo pero no en relación de dependencia no como empleado ¿se entiende cuál es la diferencia? puede haber el concepto de trabajo y de empleo no necesariamente es lo mismo empleo está restringido digamos a las relaciones de dependencia trabajo contempla digamos una mirada del mercado laboral un poco más amplia sí yo entiendo eso más que nada lo pensé enseguida si los jóvenes producen este trabajo o sea microeconomía me refiero empezar con microeconomía acá la única microeconomía que he visto de jóvenes es vender ropa claro por sí mismos y hay que ver y hay que ver si las relaciones mirá Miguel si hay que ver si los vínculos que tienen por ejemplo con organizaciones como las de delivery que están internacionalizadas también son una forma de estar en el mix ahí entre la relación de dependencia y el emprendimiento propio porque es un pero también es un empleo precario un ejemplo está visto como un empleo precario está visto como empleo precario desde la mirada de quien activa fuertemente digamos su discurso en términos de empleo es más yo me acordé de eso específicamente de eso y todas estas cadenas internacionales de varias cosas que tienen un empleo de baja calidad y dependidamente es vinculado un poco también con a ver cómo sería el término adecuado de promover este desarrollo del capital humano que tienen las empresas que normalmente no lo hacen con este tipo de jóvenes especialmente porque buscan jóvenes ¿no? Sí y también la idea esta de que muchos jóvenes la tienen del poder ser tu propio jefe ¿no? el de poder manejar tus propios horarios por eso también muchos eligen este de poder meterse como de libre en estas cadenas Sí o viste buscar un trabajo también conozco mucho que hacen trabajos desde la casa para empresas así que me acordé de chicos que estudian en la universidad pero trabajan en la casa para ciertas empresas hipermercados que hacen todas las cuestiones online todo el trabajo online ¿no es cierto? de esa forma también algo que quedó de la pandemia el home office exacto exacto pero vos ves a ver qué habilidades aprenden uno cuando aprende ¿qué le da la empresa? ¿qué habilidad le da la empresa? este es un problema también nuestro problema que aparece es el término de la experiencia previa por eso te decía tampoco las empresas preparan este camino del primer empleo otra cosa es todos esos jóvenes que son ignorados que es altísimo que se llaman los que los ni ni ¿te acordás? ni trabajan ni estudian ni trabajan ni estudian no tienen ningún tipo de formación son los más excluyentes de todos bueno ahí tenés un punto como para mirar fuertemente y fijar digamos el foco porque prácticamente la mitad de la población que va en el nivel medio deserta de la escuela secundaria y eso sale en el radar quedan fuera del radar del sistema educativo y probablemente del mercado de trabajo también lo habíamos visto que ahora te voy a dar una acotación sobre eso lo habíamos visto si los informes estadísticos en niveles secundarios en las provincias especialmente las que yo miro de acá Río Negro Neuquén normalmente el que ingresa al secundario te acordás que yo te había dicho que había entre 43 y 46% que están dando vuelta y normalmente hay que ver lo que quedan de eso hay una pérdida bastante alta ahora hay un estudio reciente que dicen que los chicos están viendo como un valor el estudio secundario y aunque hayan dejado en algún momento tratan de volver y dicen que hay como una tendencia fuerte de terminar el secundario por lo cual ha aumentado no creo vuelven pero no cuando sigan siendo adolescentes sino siendo jóvenes porque lo ven como una necesidad porque todo el mundo aunque sea para vender chocolate porque aparte para que sea lo más mínimo te piden secundario ayer miraba una publicidad de trabajo una cartera de trabajo y el trabajo era muy elemental y pedían secundario claro que vos decís para que sabés trigonometría si vas a exacto uno no entiende esa lógica no sabés para cuál era el trabajo era hacer uñas ah mira pero tenés que tener secundario y me acuerdo me llamó la atención porque decía no requiere experiencia previa todo eso porque lo vi pero sí requería secundario qué interesante este tipo de cuestión perdón discúlpame la digresión Miguel pero que vos estabas buscando a ver quién te haga las uñas que no traste no vos sabés que hay un chico que acá hay un chico que la ha metido en las redes en este momento no me acuerdo que normalmente ayuda mucho con sus redes sociales en sus plataformas donde admite todo tipo de trabajo que está dando vuelta acá precisamente en la provincia de Roquette y ahí pone la carta y pone lo que va apareciendo que me parece perfecto me parece muy loable este chico y a veces chumeo he hablado alguna vez con él creo que tiene un lavadero o un emprendimiento de esa característica lo hace muy buena onda y realmente el pibe es excelente yo le conocí mucho a su hermana mayor todo eso pero excelente el trabajo que hace sin esperar nada cambia porque lo hace como una cuestión solidaria y a veces por el soleo me llama la atención veo estos requisitos requisitos de trabajo es más digo a ver qué capacidad le dan al joven porque vos fíjate que siempre sigue siendo en esto me llama la atención siguen siendo los más postergados también en las cuestiones laborales o sea se toma gente joven me refiero a jóvenes entre 30 40 no jóvenes de entre las jóvenes que están tomando como Naciones Unidas 19 25 26 más o menos y vos sabes cuando a mí otro dato que me llamó poderosamente la atención lo que pasa es que los datos cambian constantemente pero por ahí uno se pierde fácilmente pero la relación internacional del trabajo dicen ellos dicen ellos me llamó poderosamente dice 448 millones de jóvenes están sin empleos es una barbaridad eso eso es una barbaridad eso en qué región del mundo no, ellos lo hacen todo el mundo ellos lo hacen como una debe ser una proyección es una proyección mundial no sí, sí estamos hablando casi 500 millones de personas sí, sí por eso no sé no sé no sé cómo lo toman me llamó la atención ese dato y sigo viendo que a ver cuántos jóvenes están en trabajo formal en la República Argentina eso sí lo vi por lo menos contactado por lo menos para chusmear de los que podían trabajar solamente están trabajando en cuestión formal 18% o sea los jóvenes siguen estando fuera de políticas primero de políticas públicas del primer empleo y el acercamiento al empleo de ayornar estos sistemas de pasantías que son bastante restrictivas y por otro lado que las empresas tengan estas políticas de favorecer la inclusión del primer empleo ya lo creo y no hemos hablado nada de lo que significa la educación digamos para ese tipo de casos ¿no? para iniciación rápidamente porque aparte eso es un dato muy interesante lo que es decir nuestros modelos de educación especialmente secundaria dicen esto es un estudio también no están orientados para el trabajo no están orientados para el trabajo dice el secundario en la mayoría de las partes del mundo normalmente normalmente dura menos de lo que dura acá en la República Argentina el secundario es más trabaja como puente es más breve es mucho más breve y es más dice en Argentina el secundario casi está preparando está armado para seguir con la universidad no está armado para la formación hacia el trabajo bueno de hecho las escuelas técnicas por ejemplo son las menos claro en el universo de las escuelas de nivel medio tenés una cuota que no es la mayoritaria sino que es una cuota no porque aparte también estaba bastante complejo por cierto porque aparte le exigen más años más cosas todo esto vos sabés cómo coincide también por ahí también es cierto que también tenemos un porcentaje alto de familias en líneas de pobreza que es un 50% en mi pueblo en mi época de adolescente cuando tenías que resolver tenías tres escuelas secundarias una era el bachiller orientado a la universidad es decir la formación humanística en sociales digamos todos los elementos que vos ibas a necesitar en todo caso para seguir una carrera a nivel universitario terciario el técnico la escuela técnica donde tenías una orientación muy específica tornería maestro mayor de obra y yo que sé y el perito mercantil digamos el comercial que también era una salida rápida al mercado laboral es decir tenías de tres escuelas dos que te preparaban para insertarte al mercado laboral uno en la actividad comercial mercantil lo que fuese y el otro con habilidades más técnicas más específicas y también en otro nicho de ese mercado laboral y la opción la tercera opción es decir el 33% de esa oferta académica que tenías en nivel medio era para continuar con la universidad también un cuadro de situación de época y teniendo en cuenta que las técnicas ya salías con el título claro pero hay que ver qué título porque viste los títulos habilitantes bueno no voy a meterme ahí no porque tenía que ver tenía que ver por ahí le creamos expectativas al joven y por ahí después se encuentra con la realidad que no es tan así ahora son más cuidadosos específicamente lo único yo sé que estamos terminando me parece vuelvo a insistir hay que hacer políticas por un lado políticas públicas políticas de Estado que acompañen este proceso de intermedio del primer empleo y por otro lado las empresas tienen que empezar a hacer algo de programas para acercar ya lo creo Miguel como siempre un gustazo charla contigo no a ustedes muchas gracias hola buen día Agustín Luciano Guadalupe y toda la audiencia te escuchaba atentamente y comparto cada palabra ¿no? hablando de inteligencia artificial como una aplicación que tenés en el WhatsApp que usás y muchos no saben para qué ni qué información te brinda y hasta dónde vos brindás información y entrenás a una aplicación como también este caso que hemos hablado hace poco que sucedió en Córdoba también que sucedió en Tucumán por eso es tan importante que viviéramos que informemos y que concienticemos un poco más a nuestros adolescentes ¿no? porque como dijiste vos el caso ocurre de chicos de 14, 15, 16 años y no solamente utilizaron una plataforma una aplicación de ya libre y gratuita sino que con esas imágenes que crearon las vendieron Luciano lo decía muy bien se las vieron y ahí participó un mayor todo fue si uno lo ve desde afuera porque bueno yo tengo familiares que viven en General Roca y me comuniqué con una sobrina que es adolescente y lo que quería saber es cómo los conmocionó a ellos qué repercusiones tuvo en el grupo social porque depende con quién hables es lo que siente no solamente la afectación sino cómo lo transmite si esto es un delito no es un delito si van a ser penados no van a ser penados qué pasa con los chicos qué pasa con las víctimas cuál es el daño cómo lo tomaron creo que hay mucho para hablar en este tema particular de de inteligencia artificial y el impacto que tiene para generar una actividad delictiva pero también el impacto social de los hechos que se reproducen ¿no? y tu impresión como abogada ¿qué significa? esto también pone digamos es una ¿cómo te diría? una cuotita más que aporta lo suyo a esta discusión que está hoy planteada institucionalmente en la Argentina que tiene que ver con la edad de imputabilidad mira yo creo que ese es un tema que vamos a tratar y que vamos a a debatir en todo momento y no solamente por los ciberdelitos o los delitos informáticos que son los que se están dando últimamente porque los chicos nacen con un celular y el acceso al celular es casi desde su niñez en muchos casos entonces las actividades que pueden realizar desde ahí es como decían hoy del bien y el mal tiene que ver con los valores con la educación y a veces conductas delictivas que sin discernirlo tampoco si están haciendo bien y mal porque te digo con lo que yo hablé y con estas personas que te decía ellos lo hicieron como un juego se juntaron ocho chicos o cinco o lo que sea rumores porque no tengo el caso concreto pero un grupo de adolescentes y era un juego eligieron a sus mejores amigas para extraer fotos de su insta y generar un cuerpo con IA de una plataforma gratuita y eso fue un juego que terminó diciendo se lo pasa me enganito y me enganito lo vendió y ustedes saben para qué las usó el dinero para jugar en el casino online se entiende cómo te das cuenta que no hay una conciencia del hecho que realizan si es dolo o malicia capaz que algunos sí otros no me parece que no creo que se solucione subiendo bajando la edad de punibilidad si no concientizando informando qué es lo que hacemos porque finalmente alguien va a responder finalmente si hay un chico de 18 años involucrado al ser mayor de edad por el código penal y haber menores involucrados la pena si lo llegaran a condenar va a ser agravada es decir hay como les decía otros días hay cosas para hacer hay acciones para promover contra todos los involucrados y hay quien pueda responder sean los mayores o los adultos responsables de estos menores en el código penal ahora se prevé una indemnización que antes solamente la podrían reclamar a partir del código civil es decir se puede reparar se puede penar pero me parece que el debate es un poco más profundo que ese ¿es necesario una intervención reguladora sobre la inteligencia artificial por parte de los estados o alguna autoridad de aplicación o hay que intervenir sobre aspectos que tienen que ver con la formación y la educación de las personas? creo que ambas creo que ambas hay proyectos de ley para regular la inteligencia artificial como se hizo en Europa que se está implementando de manera paulatina por el sistema de semáforo que hablamos en alguna oportunidad de qué es peligroso o no peligroso y qué sería ver de la inteligencia artificial hay mucha regulación de inteligencia artificial en algunas situaciones puntuales como el ciberpatrullaje para el estado creo que necesitamos una regulación que abarque que abarque más de manera más amplia no solamente en un caso particular pero lo que tienen las regulaciones que a veces van atrás del evento el evento la tecnología disruptiva va 10 pasos adelante y cuando sale la ley ya fue 100 entonces a veces llegamos tarde por eso se habla de una soft law o una ley que hable de principios y después pueda ser aplicada con reglamentación para no quedar atrás de lo que sucede porque es tan rápido el avance que no se llega a saber hasta dónde puede llegar o qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial imagínate yo pensaba en los autos automáticos y los seguros cómo se va a manejar el tema de un seguro cuando ya no sos vos quien lo conduce o ayer hablábamos de los datos que vos introducís en meta que lo tenés en tu celular y no sé existe un análisis en el laboratorio vendaste la información y todo eso lo captó un algoritmo y tu seguro de vida la prima es más cara ¿se entiende? ¿hay manipulación o no hay manipulación? va a llegar una regulación a prever estas situaciones que son las que hoy vivimos pero imagínate las que van a ser dentro de unos meses ni siquiera digo años entonces no sé si la regulación va a alcanzar creo que sí es necesaria creo que desde el Estado se propende a regular en casos específicos situaciones puntuales y en otras hace caso omiso aún existiendo proyectos y habiendo reuniones en congreso para esto y con respecto a lo que decía es fundamental la educación digital pero es fundamental para prevenir por ejemplo para evitar los delitos informáticos ayer estaba teniendo una charla sobre estos temas de los ajustes de privacidad de tomar conciencia de la manipulación social lo que ustedes hacen es fundamental es como el caso que vieron del espejo retrovisor que era una nota y usted comunicaba en el whatsapp y el whatsapp te lleva un enlace y al final era un delito un phishing y te robó todos los datos pero la cuenta bueno informar todas las posibles maniobras donde nosotros estemos más atentos hasta donde llega la utilización de esta herramienta y que puede provocar para la sociedad si tal cual Vanessa que estamos escuchando muy atentamente con respecto a esto que decide el tema de la regularización de que puede llegar a resultar bastante complicado pero también creo yo que tiene que ver más con una educación digital como lo que decís y de parte del adulto responsable de los chicos porque voy a decir si todas las redes sociales tienen una política de privacidad donde menores de tanta edad no pueden ingresar pero aún así vos en twitter tiktok facebook ves menores de edad y hay algunas que si por ejemplo tiktok te reconoce la cara siendo menor de edad y te baja pero así abrís y abrís de vuelta una nueva cuenta un millón de veces entonces me parece que tiene que ver del lado de la familia ya y de una más como decís vos una educación con respecto a esto y tanto los beneficios como los peligros que corren las nuevas tecnologías de hoy en día tal cual los riesgos mira te estaba escuchando atentamente y pensaba que si entras con una plataforma de día y preguntás correctamente te va a decir cómo evadir esas barreras para acceder y los chicos lo saben hacer es decir uno es un poco más ingenuo que ellos ellos ven velocidad luz entonces me parece que es importante y las escuelas están reticentes a informar pero creo que también porque necesitan una capacitación por ejemplo el bullying el acoso hay un montón de situaciones que se podrían evitar enseñándole a un chico bueno cómo bloquear cómo ser desconfiado cómo no aceptar el WhatsApp hoy con las redes sociales los chicos tienen acceso a personas que no tendrían hace años atrás vos tenías un grupo que podías controlar más allá de que si era bueno o mal persona para tu hijo pero vos sabías que se podía contactar con 10, 20 personas hoy se puede contactar con mil con millones de personas en un juego en línea en el mismo WhatsApp en la escuela es decir es tanta la red que se puede hacer de internauta que me parece que el control de a quién acceden con quién charlan la comunicación más allá de la educación digital propiamente dicha yo creo que es educación en varios aspectos ¿no? porque la violencia nos lleva a sí, perdón no, es que justamente te quería llevar yo hacia ahí ¿no? lo mencionaste en el comienzo de la nota y mi interés está puesto en las víctimas en quienes sufren este tipo de situaciones de hecho mirá una información referida a esta atleta muy famosa y Mané Calif sí que fue la ley de violencia digital claro por el acoso que sufrió ante su cuestionamiento de género totalmente ¿cómo se habla tan livianamente de otra persona? claro y justamente mi punto iba marcado ahí ¿no? realmente y esto te lo pregunto a vos lógicamente para que nos ilustres digo se tiene poco conocimiento también por parte de la sociedad digo tenemos poca idea de las herramientas que tenemos a disposición o qué tipo de leyes nos ayudan en este tipo de situaciones digo todo esto en base a la educación que vos marcabas ¿no? con respecto a las víctimas hay una ley que es la ley 27.372 que es derecho y garantía de las personas víctimas de delitos ¿sabes? qué interesante si se procede a su lectura todos los derechos que da respecto a no revictimizar a la persona cómo debe ser tratada al derecho a recibir que se reciba su denuncia de inmediato que tenga un trato digno irrespetuoso que respete su intimidad medidas de protección específica teía el otro día por ejemplo para la trata de personas que pueden obtener hasta que la casa en la que se producía la trata se embargue y sea parte de una indemnización de esas personas ¿entiendes? hay tanto que a veces hay desconocimiento cómo debe ser asistida por ejemplo estas menores que son víctimas del delito cómo deben ser asistidas para su recuperación física psicológica social hay derechos que están ya consagrados en leyes para las víctimas y las víctimas de estos delitos como primer paso deben denunciar el delito para que sea investigado más allá de que haya menores o mayores también para darle al sistema información de cómo se están cometiendo estos ilícitos porque el modus operandi va cambiando gracias gracias Vanessa buen día Agustín Luciano Guadalupe buen día la audiencia bueno ¿qué pasa con las relaciones con las vinculaciones con las negociaciones entre el Estado Nacional y las provincias particularmente la de Neuquén por el respecto del futuro de las represas hidroelécticas ¿cómo cae esta decisión comunicada ayer por Nación? bueno tal cual lo decía vos en la introducción tenemos que partir de la base de que las represas estaban concesionadas o sea están en manos de privados nos olvidemos de que nosotros venimos de un proceso de la década del 90 luego de que Hidronor que era una empresa estatal nacional diera las concesiones a estas empresas privadas de ahí hay que partir esta discusión porque yo he escuchado algunos discursos ahora muy nacionalistas y con muchas propuestas dando vuelta de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre del año pasado recordándoles que estas concesiones tienen 30 años y que por lo menos dos años antes de su vencimiento que ocurrieron en agosto del año pasado excepto Piedra del Águila que fue en diciembre podrían tranquilamente haber trabajado en lo que ellos ahora plantean provincializar las islas hidroeléctricas o en todo caso nacionalizarlas son muy buenos cuando son oposición haciendo este tipo de propuestas cuando les toca gobernar muy bien no lo hacen no son tan federales como se muestran luego sentados como diputados pero salvando esto lo que hay que decir es que la provincia tiene una participación accionaria dentro de las represas que van de entre del 3 al 4% con lo cual tienen voz en este sentido el error que comete el gobierno nacional es previo a sacar este decreto donde pone en venta estas acciones que son propias del gobierno nacional en parte en gran parte de alguna manera no lo hace en el diálogo que tiene que tener con las provincias entendiendo esto que vos decías que somos dueños originarios del recurso y en función de esto que pareciera ser una decisión ya tomada las provincias que pueden hacer comprar parte de esas acciones que se van a ofrecer al mercado sentarse en la mesa de discusión para decir bueno pero la compra de las acciones se tiene que dar en tales condiciones como por ejemplo lo que se vino mencionando recientemente el cobro por parte de los estados provinciales de un canon por el uso del recurso hídrico u otra forma ¿cuáles son esas formas en todo caso Baldo? un tema a debatir son por ejemplo el cobro de regalías otro es el tema del canon perdón mi ignorancia en realidad la pregunta es muy tramposa ¿no? pero porque no pagan regalías las represas hoy la generación hidroeléctrica no paga regalías y todo eso es difuso y la provincia de Neuquén no está cobrando de alguna manera lo que significa en términos reales la producción del recurso porque no fue parte de la discusión en la década del 90 entonces ese es un tema que hay que rediscutirlo si hablas con Nación Nación te va a decir bueno si la provincia tiene determinados beneficios la realidad es que nosotros no los vemos esta es la realidad ¿no? y cómo se defiende digamos esta idea que suena muy atractiva desde el punto de vista de las arcas provinciales pero tratándose de un servicio o un bien o un recurso como es la generación de electricidad va a impactar digamos a mayores costos va a impactar también en el bolsillo del consumidor final que es el que es el ciudadano que tiene un medidor en la puerta de su casa o de su negocio bueno ese es el otro eje que te iba a marcar al cual lo estás diciendo aquí independientemente de cómo se den las concesiones cómo se otorguen y quién tiene en todo caso como dueña las represas la realidad aquí es el costo de la energía entonces la provincia ha sido convocada esto lo planteó ayer el ministro Echeverry ha sido convocada ahora no es sólo discutir regalías no es sólo discutir por ejemplo el canon por el agua sino también es discutir el valor de la energía esto es lo que le interesa finalmente al ciudadano a pie y acá hay dos elementos uno es lo que pasa en el interior de la provincia con el Epen y otro es lo que pasa en Neuquén Capital con Calf el otro día por ejemplo un estudio daba cuenta de que entre el 60 y el 70% del costo de la factura de luz de Calf sólo se trata de entre un 30 y un 40 de energía eléctrica ese 70 o 60 es de otros ítems que nada tienen que ver con el cobro de energía por ejemplo con lo cual si vos discutieras sólo el valor de la energía en el caso de Neuquén Capital quizás habría una discusión más local después sobre el resto de los ítems que se le aplica a la factura de Calf entonces en definitiva también se trata de saber aquí cuáles son las reglas del mercado que van a favorecer finalmente al usuario en cuanto al costo de la energía entonces es canon es regalías más ese horizonte que puede tener el cobro de energía al usuario esto implica que la discusión ya está cerrada para que se dé en el ámbito entre los ejecutivos del nacional y las provincias o hay alguna chance de que esta discusión se traslade al Congreso de la Nación Juan mira yo creo que se tiene que dar esa discusión entre el poder ejecutivo nacional y en este caso la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro a través de sus gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Veltinec para mí el ámbito tiene que ser ahí en el Congreso luego puede pasar cualquier cosa por esto que te digo no hay objetividad hoy desde el punto de vista político institucional en el Congreso están aquellos que gobernan hasta el 10 de diciembre que tienen ideas que nunca las aplicaron mientras gobernaron aun cuando las concesiones finalizaron durante su mandato ¿no? entonces creo que permitime agregar un detalle es el mismo signo político que hizo la transferencia al sector privado de las represas además es el mismo signo político que en el 93 trasladó las represas del Estado a la órbita privada y es el mismo signo político que durante 4 años no trabajó respecto de qué pasa o qué debería pasar ahora que se concluyó con ese contrato de concesión además de lo que decís ¿no? y hay un elemento también ahí que es el que yo digo Agustín que es el perro que se quiere morder la cola el perro que se quiere morder la cola cuando se discute entre nación y provincia hay dos cuestiones aquí por un lado está el recurso los dueños originarios del recurso del agua somos las provincias en este caso Neuquén y Río Negro y allí hay una polémica con respecto al tema de cómo se produce el salto de agua y la aplicación de tecnología y los bienes que han generado la producción de energía eléctrica que sería ni más ni menos que la represa y las turbinas entonces se dice que eso fue otorgado nuevamente a partir de la finalización de las concesiones al Estado Nacional que sería el dueño de todo ese bien que produce el salto de agua para posteriormente darte la energía eléctrica entonces allí es donde está la discusión bueno se tiene que dar de manera madura entendiendo que el recurso natural es de las provincias con lo cual tienen que tener injerencias en esto en las regalías en el cobro del cánone por el agua el tema de tener incidencia también en cómo esto contribuye al mercado para que el costo de la energía en la Patagonia disminuya hoy un usuario en la Patagonia por el mismo consumo está pagando siete veces más que un domicilio de capital federal o provincia de Buenos Aires con el mismo consumo entonces eso también tiene que ser parte en todo caso de la discusión por eso yo creo que mejor es una discusión entre dos que incorporar a doscientas cincuenta y siete representaciones de toda la Argentina no te olvides que esto estaría siendo discutido no solamente por Mecuenio y Rigonero en el Congreso sino por todo el resto de las provincias argentinas entonces creo que allí sería mucho más complejo una última consulta porque ya tenemos otra entrevistada más en línea pero una última consulta y por lo cual te pido la brevedad del caso recién hacías referencia al valor agregado de distribución que en algunos en algunas situaciones como en el caso de la capital neuquina significa entre el 60 y el 70% de lo facturado y entre el 30 y el 40% el consumo real de energía o el concepto que tiene que ver digamos con la centralidad de todo esto que es el recurso que se comercializa que es la energía entonces ¿hay posibilidades de que se regule que se legisle sobre ese valor agregado de distribución que se haga digamos que se redacte y se consensue algún tipo de pauta genérica respecto de cuál debería ser la incidencia de lo que se conoce como el VAD ese valor agregado de distribución o no está en el radar ese tema y eso sí sería un tema más legislativo ¿no? hoy por hoy no está en la agenda ok